La Revuelta ha recibido la primera advertencia de Radiotelevisión Española. En el próximo programa de Radiotelevisión Española Responde, un programa mensual donde se atiende a las peticiones de los espectadores, tendrá como protagonista la Revuelta de David Broncano, el nuevo programa diario de la cadena. La defensora de la audiencia, Rosa María Moyo, tendrá como invitados en la edición de este domingo al delegado de contenido de Radiotelevisión Española Agustín Alonso y al director y productor ejecutivo de la Revuelta, Ricardo, quien también ejerce de humorista y guionista del programa. Rosa María comentará con ellos la adaptación de contenidos y lenguaje que el equipo de la Revuelta está haciendo para adecuar su trabajo a las necesidades de la cadena pública. Ambos responsables se han comprometido con la defensora a eliminar aquellas bromas y juegos de palabras relativos a drogas de la franja de hace Spram Time y a mejorar gradualmente la presencia femenina, hasta ahora prácticamente nula. Aunque la Revuelta es un programa que se graba por la tarde y se monta después para emitirlo por la noche, desde su llegada a Televisión Española el ente público había recibido numerosas quejas por algunas de las bromas, contenidos y lenguaje usado en el programa. David Broncano y su equipo se han comprometido a adecuarse a las exigencias de la cadena. En la primera parte del programa tendremos más cuidado porque es una responsabilidad, pero en el resto creo que se pueden hacer bromas y que la gente lo va a entender, comentaba Ricardo. Sin embargo, han sido varios los días que esas bromas y chistes se han hecho antes de que acabase el horario infantil. Frases como «Eso lo pillo yo hace unos años y me lo fumo», que decía Grison hablando de la caca cuadrada de los Wombat o al grito de Sergio Bezos de Farlopa. Son algunos de los ejemplos de los comentarios que Radio Televisión Española ha pedido a la Revuelta y a Broncano que se eviten. Dime en comentarios qué piensas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo…